¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar con los beavers Y bueno, el primero que tengo para mostrarles es este Estos son los castores Sí dije beavers, pero bueno, son castores en español, tengo entendido Y bueno, tengo este Que es este color así como café Y luego tiene sus ojos así como en Acqua, me encanta el pelo de ese Así como amarillito, igual que esta parte Y vean sus dientes, ¡qué bonito! Me encanta el detalle de la De la cola, como tiene las líneas así como Moldeadas, no nada más pintadas, sino que tiene ese Molde, me gusta mucho, no sé si alcancen a ver Pero está muy padre Ah, sí, creo que ahí ven un poco Pero sí, este está bien bonito Este sí, este es mi bebra castor Y tengo este otro castor Y este es de los LPS Postcards Y bueno, en este alcancen a ver La cola como que mejor Porque les digo, está moldeada nada más que en esta Pues están como diferentes colores y lo notan más Pero vean el diseño de este Este es todo como color, como café Muy bajito, como un beige, un tan Pero tiene muchos diseños Tiene flores, tienes líneas Tiene como una flor alrededor del ojo Flores acá, flores acá Su nariz este como mauve Está precioso Y vean esta, en la pancita también tiene una flor Me encanta que tiene el pelo como café Al igual que sus patitas Y sus ojos en azul O sea, este me parece súper bonito Ese castor Y bueno, tengo esos dos Y ahora vamos con mis renos Y bueno, el primero que tengo es este O venados, podría ser venados No renos, venados Creo que renos son los de Navidad La verdad no sé Y bueno, el primero es este que se leo Deer Y bueno, este es así Todo gris Me encanta Que este es como el clásico Deer Así como cafecito Con los puntitos La colita café Con blanco acá Y blanco acá Un poquito de verde Bajita en los ojos Este está precioso Este es el primero Que tengo para mostrarles Y luego tengo este Que ya está como más cómico Vean este También tiene los puntitos aquí Tiene las patitas Y la cola en café Al igual que la deis Y este tiene los ojos Pintados No los tiene moldeados como aquel Sino que este nada más Los tiene pintados Y me entiendo Un ojo más chiquito que el otro Pero está como más cómico este Está padre también Pero sí Es muy diferente A este otro Y bueno También tengo este Y este es el último De los Deers que tengo De los Venados Y bueno Vean Tiene las orejitas Así como Este tiene como Estas son como marquitas Y se le ve bonito Y bueno Tiene sus ojos De flor Todo cafecito Tiene la nariz Al igual Del mismo color Que las patitas Y tiene como puntitos acá Está muy bonito este Entonces tengo esos Y ahora vamos con mis dos gallos Que esos son de mis favoritos De todos los que tengo Esos son mis favoritos Y bueno El primero es este Vean este gallo Me encanta Este gallo de OPS Este tuve que ordenarlo por ebay Porque no lo podía conseguir Por ningún lado Y bueno Por fin pude conseguirlo Lo compré A una persona en ebay Y me encanta Este es uno de mis favoritos Si no es que mi OPS favorito O si Me atrevería a decir Que mi OPS favorito Me encanta este gallo Creo que está precioso Entonces bueno Pues Este es mi gallo de OPS Y tengo este otro Que este Es de los más nuevos Se los muestro Porque pues aún Este OPS A pesar de que no es tan nuevo Como O tan antiguo Como esos Este ya es una versión Más nueva de OPS Pero está bien bonito también Y este si lo encontré En un En el día antes Me parece Entonces bueno Pues este es mi otro gallo Pero si lo ven diferente Porque este De hecho Incluso el material Es diferente Este ya está como Aquellos están como Más livianitos Más huecos Y este como que Están más pesados Pero Pues sí Aquí se los muestro Porque pues son Mis dos gallos Que tengo Y ahora vamos Con mis OPS Dragones Y bueno El primero que tengo Es este Vean que preciosos Están los dragones Estos son Vienen siendo De los sets Que salieron Con los Con las OPS Hadas Entonces bueno Pues está este Que es el morado Con Con Tiene brillo En esta parte Brillo en las orejas Me encantan Los colores De este Tiene como Puros puntitos Acá Sus cuernitos Está precioso Este dragón Pues bueno Tenemos ese Es el primer dragón Y tengo este otro Que es el dragón rojo So cute Es el dragón rojo Con detalles En amarillo Y sus Esta parte de acá Y las orejas En En ese Como color oro Tiene sus puntitos Está precioso Este dragón También Ay es que Los dragones Están bien bonitos Y ahora Vamos con el último Que viene siendo este Y es un dragón Morado Y bueno Este tiene pues Obviamente Morado acá Morado acá Está bien bonito Me encanta También Pero si Este es Y este tiene Sus ojos verdes So cute So si Estos son Todos mis LPS Castores Venados Gallos Y mis dragones Y bueno De estos Definitivamente Mi favorito Es el gallo Ahí si no hay duda De los venados Me encanta este Se me hace como Más sencillito Pero está precioso Y pues me encantan Los dragones Ahí si no me puedo Decidir Y bueno Y bueno Es hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es toda Mi colección Es nada más De ese tipo De animal Y ya les dije yo En el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes cuál fue Su favorito Y déjenme saber Qué animal Quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos ¡Suscríbete al canal!